Varios accidentes de tránsito se registraron en vías del Cesar. Uno de los accidentes se registró sobre la avenida del Colegio Manuela Beltrán de Valledupar, en donde un hombre resultó gravemente herido. Al lugar llegaron los paramédicos, quienes lo trasladaron a un centro médico de la ciudad, en donde permanece debido a los diferentes politraumatismos que sufrió. Otro de los siniestros durante este fin de semana ocurrió la tarde de este domingo en el barrio 12 de octubre de la capital del Cesar, en donde dos jóvenes que se movilizaban al parecer en exceso de velocidad impactaron contra un árbol. Según algunos testigos que auxiliaron a los jóvenes, presuntamente conducían en exceso de velocidad y al tratar de adelantar un carro, chocaron contra el objeto fijo. Los heridos fueron auxiliados por transeúntes y habitantes del sector, quienes dieron parte a las autoridades y de inmediato fueron trasladados a la clínica Erasmo de Valledupar. Sobre las 11 de la mañana de este sábado, en el tramo que del corregimiento de Río Seco comunica a Valledupar, se presentó un aparatoso accidente vehicular que dejó a una mujer gravemente herida. Al parecer, los ocupantes se desplazaban de Fonseca a la Guajira hacia la capital del Cesar, cuando en una curva la persona que iba al frente del volante perdió el control y chocó con un árbol. Una de las ocupantes del vehículo, marca Mazda, de línea Alegro, es Yuanis Cristina Iguarán Acosta, quien era la que conducía y quien tras el impacto, salió expulsada del vehículo. Al lugar, llegó una ambulancia y trasladó a la lesionada a un centro médico de Valledupar. Es de mencionar que en el vehículo se desplazaban los dos hijos menores de la víctima y su niñera, quienes resultaron ilesos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.